Música Fue dos días, Espíritu Santo Te deseo, cada día somos tus hijos Que deseamos agradarte y adorarte Señor, estamos postrados en adoración ante ti Música Fue dos días, Espíritu Santo Te deseo, cada día somos tus hijos Que deseamos agradarte y adorarte Señor, estamos postrados en adoración ante ti Música 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 Música